Bienvenidos al podcast Perlas del Reino. Una palabra de Dios que alimentará tu fe. En el libro de Santiago, en la carta que ha escrito Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 17, dice Todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios. Cuando habla de don está hablando de regalo y dice que viene de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Y nosotros podemos vernos en este tiempo del año, en el mes de diciembre. Y lo cierto es que a veces no podemos dejar de pensar en diciembre como final de año, como las fiestas. Es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para analizar, es un tiempo para renovarnos también. Y puede que las fiestas causen ese estrés o tensión, ya sea por las compras, por ver qué regalos vamos a hacer, cómo vamos a organizarnos. Y lo que debería ser algo para disfrutar, lo cierto es que muchas veces se vuelve un caos los viajes que hay que hacer. Todo puede ser muy abrumador, pero este hombre, Santiago, que era el hermano de Jesús, nos anima a ser agradecidos por esos buenos dones, por esos regalos en nuestras vidas. Y qué lindo, porque dice que esos regalos vienen del cielo, han venido de parte de Dios. El problema es que esto a veces nos puede resultar un poco difícil, y especialmente en esta época del año. Pero, ¿qué pasaría si estuviéramos rodeados de los mejores regalos que jamás hayamos pensado? Si nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre todo lo bueno que hay en nuestra vida, si hoy te tomas el momento para nombrar cada uno de los regalos que han llegado a tu vida, tal vez es difícil pensarlo, pero no te rindas antes de tiempo. Y quiero animarte a que puedas tomar un papel, un lápiz, una lapicera, y que puedas permitir, o aún en las notas de tu celular, en todo este día, que puedas recordar y que puedas identificar los regalos que hay a tu alrededor. No quiero darte ideas para no guiarte por ningún lado. Simplemente que podamos reconocer que estamos rodeados, literalmente, de regalos. Y esos regalos fueron enviados por Dios, vienen de parte de Dios. Y una vez que los hayamos identificado, que podamos ser agradecidos, que lo podamos hacer con todo nuestro corazón, porque todo lo bueno que hemos recibido ha venido de parte de Dios. Es ese regalo maravilloso y el regalo más hermoso y más importante que hemos recibido o que podés recibir es a Jesús. El poder reconocer en este tiempo que no va a haber alguien que nos pueda amar tanto ni más de todo lo que Jesús nos amó. De ofrecer su vida para que nosotros podamos tener una nueva comunión con Dios, que podamos volver a nuestro Creador. Y ese es el mayor regalo. Si tal vez miras a tu alrededor y decís la verdad que no veo cosas buenas, no veo regalos, no veo algo productivo en mi vida. El mejor regalo, y va a estar en la lista siempre en el número uno, es Jesús. Y ese regalo es absolutamente para todos. Está disponible para todos. En aquellos que ya lo hemos recibido, lo podemos disfrutar. Y otros que todavía tienen como esa caja con un gran moño que todavía no lo abrieron. Puede ser que este sea el tiempo de poder aceptar ese regalo, poder abrir ese regalo, poder recibir ese regalo y que sea tuyo. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que tengas un excelente día.